La cadera Ella sube la cadera Ella sube la cadera Para la moneda Ella sube la cadera Ella sube la cadera Ella sube la cadera Para la moneda Ella sube la cadera 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 Y if she can't keep it, she's got a survivor, no Se quedó solita, la niña pobrecita Con un dolor que la hermosa